Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que sólo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Ay, cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto y murió el dolor Ay, cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me vas a mí Promote, si tú no regresas me voy a morir Gracias.